Delincuentes robaron motocicleta de alta gama en el barrio San Isidro de Encarnación. Así como ya estuvo adelantando, se registró el día de hoy. En hora de la mañana recibimos la denuncia de un hecho de hurto de una motocicleta, así como mencionó usted, alta gama, una motocicleta de la marca Honda, motor 500 cilindrada. Ahora, les digo los datos para que se tengan ya los televidentes, tengan en cuenta, color blanco con chapa 220 WNCL. Estos son los datos de la motocicleta. Ahora nosotros involucrando ya personales técnicos de la Policía Nacional, tanto hoy investigación de delito en este caso y automotores. También nosotros paralelamente estamos realizando algunas averiguaciones, trabajando también la parte investigativa. Y bueno, esperando también la colaboración de siempre, ¿verdad?, de los vecinos, de algún poblador que tenga conocimiento de este hecho y que pueda cooperar para que se le pueda recuperar su vehículo a este ciudadano. Oficial, ¿la identidad de la víctima se podría convertir? El joven es Cristian Vázquez, de 19 años. ¿El propietario de la motocicleta? Sí, así mismo. ¿Según él, en qué circunstancia estaba frente a su vivienda? ¿Dónde estaba la motocicleta? Bueno, la motocicleta estaba estacionada en un garage, en el interior de su vivienda, ciertamente. Ya desde el interior de la casa se le hurtó su biciclo en hora de la madrugada. Estuvimos viendo ya algunos circuitos cerrados y se puede ver que a las 0.03 horas aproximadamente se produjo este hecho. Ahora, realizando alguna averiguación, ojalá que se dé con unos resultados positivos como ya tuvimos con algunos casos referentes a otro tipo de vehículos. En esta imagen del circuito cerrado oficial, ¿se pudo ver a una sola persona, a más personas involucradas en el hecho? Se le puede ver a dos personas que llegaron al lugar y después uno de ellos se apoderó de este biciclo y lo llevó al costado. ¿Y estas personas produjeron, dejaron daños materiales, ya sea para ingresar dentro de la vivienda? Bueno, lo que refiere el denunciante es que este portón estaba con candado, pero no encontramos ningún resto de ese candado, ¿verdad? Eso no sabría cómo confirmar, pero es la versión del denunciante. ¿Y el denunciante tenía la llave puesta por la motocicleta? No, no, no. Él tiene la llave, justamente nos exhibió el día de hoy, cuando ya estuvimos verificando el lugar del hecho. Bueno, ojalá realmente que se pueda dar con los responsables y que por supuesto se pueda recuperar esta motocicleta oficial. Claro, hay que ser optimista y ningún delito es perfecto. Siempre hay alguna cosa que se queda en el lugar del hecho, así es que ya queda en manos de los investigadores y así también nosotros tenemos un compromiso, también ese sentido de seguir con el caso. La Policía Nacional se encuentra investigando el caso y trabajando en pistas que puedan llevar a la recuperación de la motocicleta.